Yo soy padre de dos hijos, cada uno diferente. He visto decir que el cociente intelectual solo influye en un 8% aproximadamente del éxito en la vida. Uno de mis maestros, el profesor Howard Garner, dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia y se dio cuenta de que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples. Y hay dos inteligencias, que son la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer tus estados emocionales y de poderlos modificar de forma positiva. Y la interpersonal, que es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en la otra persona, que son absolutamente claves en el éxito en la vida. Una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levante sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sepa canalizar de una manera positiva y adecuada esa ira, o tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progrese en la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progrese en la vida. Pues estas dos inteligencias no existen en el test de cociente intelectual. Como no existen otras, la inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la naturista, lo espiritual, no están. Entonces, ¿qué ocurre? Que vista la relación que hay entre éxito en la vida, un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito, y cociente intelectual, se ve que efectivamente un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no niega que el cociente intelectual sea importante, lo que hace es expandir nuestro concepto de la inteligencia. Entonces, sobre tus hijos. Efectivamente, tus hijos son diferentes y es maravilloso que los veas así, porque si no fueran, no los vieras diferentes, los vieras como tú, es que a lo mejor estás proyectando en ellos tu propia forma de ser. Uno de tus hijos tal vez tenga un tipo de inteligencia, el otro tendrá otra. Lo que es importante es que siempre, cuando estén contigo, sientan que son inteligentes. Hemos caído en el tremendo error y una persona de la que yo aprendí mucho, es el Ken Robinson, lo marca mucho, como de hacer que solo un tipo de persona es la adecuada. Necesitamos múltiples perfiles. Un pavo real no es ni mejor ni peor que un águila real. Entonces, cuando un hijo nota, siente que es valioso, que tiene inteligencia, que tiene una forma distinta de procesar que el otro, su autoestima no es dañada. Es que la autoestima es clave, porque al final nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos o nuestra incapacidad, la mayor parte de las veces nada tiene que ver con el mundo real, tiene que ver todo con el mundo mental. Te voy a poner un ejemplo. El Reino Unido se hizo un estudio fascinante. Se buscaron dos grupos de estudiantes homogéneos en cuanto a edades, aproximadamente con el mismo background cultural, pero con dos diferencias. Una de ellas era que uno de los grupos eran, teóricamente, chicos, bastante más inteligentes que el resto, según el test de cociente intelectual. Pero estos que eran más inteligentes objetivamente, de acuerdo al test de cociente intelectual, pensaban que la inteligencia era algo fijo, que no se podía expandir. El otro grupo era un grupo de chicos, teóricamente con menor inteligencia, según el test de cociente intelectual, pero que creían que la inteligencia con el esfuerzo se expande. Les pusieron una serie de problemas de matemáticas complejos. El grupo de los chicos, entre comillas, más inteligentes, al ver que no lo podían resolver y dar por hecho que la inteligencia no se expandía, abandonaron. Si no lo soy capaz de entenderlo, no hay nada que hacer. Me falta la inteligencia necesaria para hacer frente a este problema. Los otros chicos tampoco sabían, y de hecho partían de un nivel inferior, pero querían que la inteligencia se expandía con el esfuerzo. Y siguieron, 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 y resolvieron los problemas matemáticas. Y quedaron mejor. El componente emocional, el componente autoestima, el componente confianza en ellos y en sus posibilidades, es absolutamente crucial. Ellos acabarán encontrando su camino, pero no encontrarán su camino si creen que no son capaces de encontrarlo. El componente emocional, el componente emocional, Gracias.